Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, jueves treinta y uno de agosto, descargando el mazo contra la delincuencia. El presidente Abinader dio ayer garantías al país de que responderá con una fuerza mayor y hasta desproporcional al desafío que le plantea la delincuencia. Solo así, con firmeza, macana y determinación, es que los estados pueden librarse de estas tañinas células de terror que han sembrado el desasosiego ciudadano. El poder que han alcanzado, con el contubernio de las autoridades indignas y con la complacencia de una población viciosa, proclive a todo tipo de delitos, amerita de respuestas contundentes del gobierno. El episodio de la emboscada a tiros de un vehículo penitenciario para liberar a criminales o las frecuentes ejecuciones de personas con el sello del ajuste de cuentas reflejan hasta qué punto el modus vivendi del crimen organizado gana espacio en la sociedad. El nivel de desafueros, criminalidad e inseguridad que promueven estos delincuentes ha obligado a varios gobiernos, como el del Salvador, a decretar estados de cesión para combatirnos. El presidente Abinader tiene conciencia del nivel que ha alcanzado este desafío y su deber es romper de cuajo ese ciclo de inseguridad. Un ciclo que comienza con el tráfico y consumo de drogas y luego se expande y cobra fuerza con atracos y asesinatos y con nociva penetración en la justicia a las buenas o a las malas. El presidente puede contar con el respaldo de la sociedad si lo percibe decidido a restablecer los niveles de seguridad que necesita para su coexistencia. La sociedad no puede vivir más en desasosiego, inseguridad, desguarnecida de una protección real a vidas y propiedades sólo porque un puñado de traficantes y delincuentes han decidido erigir aquí su paraíso terrenal. El gobierno ha ganado méritos en la lucha por cerrar redes al narcotráfico y confiscarle sus millonarias mercancías. Así también ha sido en la búsqueda, apresamiento y expulsión de notorios capos dominicanos y extranjeros y en el ataque a diferentes carteles que viven de la extorsión cibernética o de otros negocios ilícitos. Que siga así, sin dar ni un paso atrás, ni para acoger impulso. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.